Buenos días. El Estado chavista desde 1999 decidió darse su propia constitución. Esto es lo que hemos venido denunciando durante prácticamente 20 años. Personas, por ejemplo, como Alberto Franceschi, quien fue parte de esa constituyente en el año 99, dieron una batalla incansable, dieron una batalla frontal para demostrar que lo que se venía era prácticamente la instauración de un Estado, de una tiranía de conformación absolutamente totalitaria. Pero esto ocurre no porque, como se ha dicho equivocadamente, se pretenda ahora inculpar al pueblo venezolano como el que provocó el asalto de Chávez al poder. Esto ocurre en medio de lo que nosotros hemos denominado un golpe de Estado continuado, con la participación, con la traición de elementos de la clase empresarial, con la traición de algunos supuestos intelectuales y de medios de comunicación influyentes en la época, que decidieron entregarse y claudicar ante el proyecto hegemónico de Hugo Chávez. Esto es lo que configura que a partir de 1999, Venezuela tenga una constitución que no es la constitución de todos los venezolanos. No puede serlo porque hubo una inmensa mayoría de los venezolanos que no votamos en esa constituyente, pero hubo otra cantidad de gente que tampoco votó y que votó en contra. Entonces no se puede articular en este momento que esa es la constitución que nos va a regular y que nos va a someter al resto de los venezolanos. Sin embargo, los partidos de la falsa oposición desde 1999 se dieron a la tarea de integrarse al Estado chavista. Esto quiere decir integrarse a sus instituciones, a su Tribunal Supremo de Justicia, a su Asamblea Nacional y participar dentro de ese esquema de un Estado que prácticamente estuvo y ha estado al servicio de la camarilla gobernante. Esta falsa oposición se ha presentado en diferentes oportunidades como una alternativa electoral simplemente para terminar legitimando al Estado que habría que derrocar y siempre argumentando la parte jurídica, la parte legal, siempre defendiendo la constitución que establece prácticamente como objetivo fundamental la destrucción de la República de Venezuela, pero esta falsa oposición la abraza y la toma como si fuese la constitución de los venezolanos. De ahí en adelante, por un problema prácticamente de definición política y de la manera como ellos decidieron integrarse para recibir del Estado chavista los beneficios, hemos tenido una batalla incansable desde 1999 para ganar a la mayoría de los venezolanos que han sido desesperanzados, han sido engañados y se han desmovilizado ante la alta traición de la falsa oposición. Ahora, estos partidos de la falsa oposición, Acción Democrática, Primera Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, que habían jugado ese papel integrado al Estado chavista, que aceptaron esas reglas de juego, que siempre le han dicho a los venezolanos que el énfasis es electoral y que al cambiar las supuestas condiciones electorales esto permitiría una ruta electoral, pero que en realidad todo el esfuerzo que han hecho es atornillar al régimen. Ahora estos partidos tienen que someterse justamente a los designios y a una situación jurídica que ellos mismos han venido apoyando. No puede ahora Acción Democrática, Primera Justicia, Voluntad Popular y estos partidos reclamar que se está cometiendo un atropello cuando lo que ellos están haciendo es ser sometidos a la propia legalidad que ellos han venido apoyando en los últimos 20 años. Esto simplemente es un acto de hipocresía, es una falacia política y esto lo que pretende es poner a los venezolanos en el falso dilema que para apoyar la libertad entonces habría que apoyar a personas como Ramón Jalú y toda la camarilla que ha gobernado Acción Democrática y que gobierna a Voluntad Popular y a Primera Justicia y a estos partidos que todos sabemos que operan como una franquicia política, que el grupo que dirige el partido es el que decide lo que se hace y que tampoco nosotros podemos justificar ese modelo de clientelas que veníamos arrastrando prácticamente en la constitución del año 61, el Estado, la democracia de partidos, pero que con la llegada de Chávez al poder prácticamente se transformó en la democracia de un solo partido, el sistema y el Estado de un solo partido que es el grupo gobernante político militar de Hugo Chávez con el colaboracionismo que participa integrado el Estado chavista para legitimar y presentar ante los venezolanos y ante la comunidad internacional un supuesto cuadro de oposición frente al régimen que nunca ha existido. Entonces es un falso dilema pedirle a los venezolanos que sean solidarios con partidos que han traicionado a Venezuela, con partidos que no solamente han sido instrumentales para destruir a la república, sino que al día de hoy siguen usufructuando beneficios, dividendos y cualquier cantidad de prebendas que y migajas que están cayendo desde el Estado chavista. Este falso dilema hay que denunciarlo porque lo que estos partidos en realidad intentan hacer si es que ellos pudiesen desplazar al chavismo es tomar control y del Estado chavista dejarlo en forma intacta para ellos ser ahora los chavistas de nuevo cuño. Este es un engaño que hay que denunciar. Estas nuevas elecciones que se han anunciado por supuesto recibirán el rechazo masivo mayoritario de los venezolanos, pero igualmente este es el momento de desnudar ante la opinión pública internacional, ante la comunidad internacional, que estamos frente a un nuevo engaño, que esta falsa oposición no representa sino sus propios intereses y que Venezuela lo que está reclamando para lograr su propia salvación es avanzar a un sistema político de una república que se oponga a la democracia de partidos que ha sido el diseño que prácticamente ha quebrado a la república de Venezuela. Una democracia de partidos que simplemente ha estado basada en alimentar las clientelas. Esas clientelas que hoy se expresan por las redes sociales y en diferentes medios de comunicación reclamando que les han quitado nombres, símbolos, lo que le han quitado es el derecho a robar a unos para darle el derecho a robar a otros. Y por igual no podría explicarse la existencia de un estado chavista sin la existencia de una oposición cohabitadora, complaciente, colaboracionista. Nuestro trabajo tiene que seguir siendo para destruir la raíz del estado chavista. Y la raíz del estado chavista está en la infame constitución de Chávez de 1999. Sin esa constitución que nosotros los venezolanos no reconocemos, habría que avanzar a la destrucción, a la ruptura con el estado chavista y con esas instituciones sobre las cuales se monta una de las cuales es la falsa oposición que tenemos que liquidar con la misma intensidad y de la misma forma contundente que estamos liquidando al estado chavista que tiene que ser el resultado de un esfuerzo no solamente de los venezolanos sino de una comunidad internacional y de unos aliados fundamentales como el caso de Estados Unidos, de Brasil y de Colombia que entiendan el peligro que representan por igual tanto quienes están dirigiendo este estado en función de mafias políticos militares como quienes han contribuido de manera complaciente a que ellos se mantengan en el poder prácticamente por más de 20 años.